Música Que fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Al ver tus ojos por vez primera niña hechicera me enamoré Porque no hay ojos lindos y bellos que yo por ellos me moriré Música Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabado el nombre bellón de esa mujer Música Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios Música Que me amaría sinceramente sin separarnos nunca los dos Música Música Ojitos tristes y huerbanitos se quedarán porque ya me voy Música Pero más tristes se quedarían sin los recuerdos que yo les doy Música Yo aquí te dejo estas tres canciones pa' que las cantes yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy Música 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 Música